La Sociedad Rural de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe realizó la muestra anual. Este año todo estuvo vinculado a la ganadería. El día del remate de reproductores registramos las siguientes entrevistas. Es por ganadera, con todo el esfuerzo que esto conlleva, por tanto las que vienen a venir, toda la pandemia, los protocolos, pero bueno, creo que ya estamos trabajando para la nueva expo del año que viene, ganadera. Y también la idea de la Sociedad Rural es armar una exposición de distintas razas, como Bram, Gubrafor, Santa Gertrude y Bram, tipo expobra, pero de cabaña santafecina. Así que ya estamos trabajando con el gobierno provincial y ya vamos a estar trabajando con las cabañas y con las acciones de cabañeros de la provincia. Todas las cabañas santafecinas, no queremos ninguna cabaña de afuera. Es para generar el esfuerzo y las cabañas que hay en Santa Fe, que son muy buenas. Una exposición como realmente hay, con una jura, con premios y después con el remate. Tratar de hacer un remate de élite, sería una exposición de élite. Acá lo fuerte siempre fue la ganadería, lo otro era de la conyuntura como para que la gente venga a visitar y vea. Este año la ganadería nos hemos quedado un poquito atrasado, así que ya dijimos que para la expo del año que viene vamos a empezar a recorrer cabañas, las asociaciones, porque acá tenemos que tener 70, 80 reproductores machos, y una acción 100 reproductores hembra para hacer un remate del nivel que se merece San Cristóbal y los productores de San Cristóbal. Así que eso ya estamos trabajando a partir de la semana que viene. No es una intención, si no ya hemos hablado, ya es una realidad, hoy estuvimos hablando con las firmas martilleras, que nos vamos a reunir la semana que viene como para empezar a alinear el trabajo que vamos a realizar de acá al año que viene. ¿Cómo está la ganadería de San Cristóbal? La ganadería está bien, los valores son buenos. Nosotros tuvimos un sogazo, si podemos decir, hace 3 o 4 meses cuando se cerró la exportación, principalmente la vaca manufactura de China, no te olvides que nos agarró en pleno destete y en pleno salida de tacto, donde la vaca vieja, la vaca vacía, la vaca falda de estado, el productor lo vendía y tenía un valor que acompañaba la situación. Ese valor se perdió, perdimos casi un 40, 50% de los valores, cosa que en el mercado de la carne no se reflejó, más o menos aumentó entre un 4 y un 8%. Bueno, empezó el remate recién, así que estamos mirando un poco, estuvimos mirando los reproductores que se venden, trayendo aquí una propuesta de la provincia que para los productores que quieran utilizar un mecanismo, la provincia a los cabañeros que le dan 90 días de gracia para pagar los reproductores machos de la provincia de Santa Fe y los productores que tienen que ser de la provincia de Santa Fe, le gestiona otros 90 días de gracia, o sea, el toro se estaría pagando los 180 días y son productores de menos de 500 animales, digamos. Estamos apuntando a pequeños y medianos productores que tengan interés en mejorar sus rodeos. Y bueno, yo vine a traer eso, vine a traer un apoyo a la Sociedad Rural de San Cristóbal que siempre estamos con ellos, también estuvimos charlando mucho, ellos tienen un proyecto para el año que viene de desarrollar una exposición provincial y con alcance nacional, digamos, de todo lo que sería razas índicas, cruza con razas índicas, aquí en San Cristóbal y por supuesto el apoyo irrestricto de la provincia a este tipo de emprendimientos que lo venimos llevando adelante, digamos, ¿no? Y bueno, los precios están bien, está sostenido por los valores que estamos escuchando, son valores muy buenos, hasta ahora han salido a la venta los reproductores de Brangus, pero bueno, con valores interesantes, muy lógicos, lo cual demuestra un interés importante de los productores agropecuarios con la retención de vaquillonas y con la compra de reproductores de intentar mejorar los rodeos, ¿no? No intentar, de mejorar los rodeos. Santa Fe es una provincia, al igual que Córdoba, es una provincia agropecuaria, el 80% en el caso de Santa Fe, no sé en el caso de Córdoba, pero en el caso de Santa Fe, el 80% del Producto Bruto Interno de la provincia es producción primaria o manufacturas de origen agropecuario, con lo cual esto es muy importante para nosotros, tanto la agricultura como la ganadería y tenemos una industria de frigorífica, digamos, tanto de consumo interno como exportadora, muy importante y que nos ubica en el segundo lugar en Faena, el segundo lugar en Restoc y el primer lugar en exportaciones de la provincia, digamos. O sea, tenemos eso en nuestra impronta, en nuestro ADN y nos va llevando adelante. Y bueno, quizás todo el mundo se pregunta por qué nosotros no llevamos estas inquietudes al Gobierno Nacional. Sí las llevamos, las llevamos, pero bueno, el Gobierno Nacional tiene también otras provincias, otras realidades que también atender y bueno, nosotros seguimos peleando por lo nuestro y apuntando a mejorar la producción y el estado de los productores de Santa Fe. Nosotros desde la Confederación el objetivo que tenemos es poner en muestra, digamos, la problemática que tiene el sector, cuáles son las alternativas que podríamos utilizar para corregir algunas diferencias y hacemos que la clase política, tanto en el orden municipal, provincial o nacional, traten de escucharnos, ya sea por nuestra entidad o por nuestra entidad madre que es cara. Bueno, nosotros primero que trabajamos con distintas mesas dentro de nuestra confederación, trabajamos en la parte de carne, de tributaria, de hídrica, entonces llevamos los problemas regionales, ¿sí? Los exponemos y vemos si algunos son escuchados, analizados o debatidos. Por ejemplo, estando en esta zona que es la de San Cristóbal, últimamente, que ya hace mucho tiempo se trabaja, bueno, volvemos a tocar el tema Bajos Submeridionales con la importancia que tiene, con un proyecto que ha presentado el gobierno provincial, y nosotros hacemos nuestro análisis y nuestro aporte. Estamos tratando de hacer también algún aporte desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, ¿y qué pedimos? Mejores planes de financiación, tasas accesibles, sobre todo vamos al caso de la ganadería, plazos, digamos, revisión de la determinación de los impuestos a las ganancias para que no se graben tenencias que uno en definitiva no sabe si al final del recorrido van a ser tales o no, digamos, posponer impuestos, pero no porque uno no los quiera tributar, sino porque a veces, sobre todo en el tiempo o en el plazo que uno tiene desde que el producto se realiza, hay grandes diferencias y por desgracia creo que el mayor impuesto y el más distorsivo de todos es la inflación. Entonces, frente a eso, yo tengo hoy un valor de un bien que si lo comercializo, quizá si me va a dar la renta que yo estimo, porque al momento de la venta realmente he perdido un gran valor de adquisición, ¿no?